Vamos a esperar unos minuticos a que se puedan el resto de compañeros conectar para empezar nuestro día. ¿Bueno? Vale, sí señora. Gracias. 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 Profe, qué pena que se le puedes dar ingreso a Sofía Negra. Listo, ya. Gracias. Vale. Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecen hoy? ¿Con sueño? Esperemos unos cinco minuticos más que puedan conectarse el resto y empezamos. Por lo menos un poquito más de la mitad. ¿Qué? 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 Gracias. Bueno chicos, vamos a ir comenzando. Buenos días para todos. Buenos días Daniela, buenos días David, buenos días Sofía, buenos días Carolina, buenos días Juan, buenos días Paula, Samuel, Mariana, Santiago, Josué, Emily, Valentina, Sofía. Buenos días a todos. Que el Señor los bendiga el día de hoy. Sé que todos ya estamos con mucho sueño, ¿no? Estamos todavía con sueñito, pero bueno, vamos a comenzar este día colocándolo en las manos del Señor, dándoles gracias a Él antes de comenzar nuestro día. Bueno, entonces Carolina, ¿quieres ayudarnos ahora? ¿Y ya hoy espero? Sí, ya. No, vamos a empezar de una vez. Vamos a ir orando mientras nuestros compañeros lleguen. Gracias. 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 Bueno. Señor, es para que nos puedan enseñar de la mejor manera. Cuídanos a todos. Muy bien. Gracias, Señor. Bueno, yo les voy a leer una historia que seguramente muchos de ustedes conocen. Es acerca de la parábola de la oveja perdida. Entonces resulta que esto está en Lucas 15, verso 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso y al llegar a casa se reúne con sus amigos y vecinos diciéndoles, Gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces aquí yo puedo ver la misericordia tan hermosa de nuestro Dios, porque ninguno de nosotros quiere buscar a Dios. Es la naturaleza humana y es la naturaleza caída del hombre no querer buscar a Dios. Querer alejarse de Él es nuestra naturaleza. Querer seguir nuestros propios deseos, querer seguir nuestros propios impulsos, nuestra voluntad, porque pensamos, porque creemos que eso es correcto. Entonces, para nosotros es correcto hacer eso. Entonces, aquí me encanta esta parábola porque yo fui una oveja rebelde. Como todos nosotros fuimos rebeldes en un tiempo, pero Él dejó las 99 y fue por mí. Y es muy hermoso el pensar cómo Él se pone en el trabajo y en la calidad de ir por mí. Aunque yo no, realmente, siendo sinceros, yo no lo merezco. Yo no merezco que un rey tan grande vaya detrás de mí cuando yo tengo tantas cosas y tantos defectos por arreglar. De hecho, no solo es eso, es mi condición de humanidad, que todos los días peco, que todos los días es mi condición humana. Pero aún así, Él dice en esta parábola que Él dejó las 99 y fue por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, a perseguirnos. Y sé que su amor es tan fuerte y tan grande que Él está ahí sentado con ustedes seguramente cuando duermen. Aún aquellos que no lo queremos escuchar y a los que los queremos escuchar, también Él se sienta en nuestras camas a escucharnos y a vernos en las noches, seguramente cuando dormimos, como respiramos, porque realmente somos sus hijos y Él nos ama. Y si usted está en esta situación y está hoy escuchando esto, es porque Él le ama, es porque Él nos ama y porque quiere ir tras nosotros y porque quiere enseñarnos y reconciliarnos con Él nuevamente para poderlo ver como Él es Él. Realmente Él es lo más grandioso que pueda existir en toda la vida, en todo nuestro ser. Y quería dejarles esta pequeña reflexión y decirles que Él es tan hermoso que Él dejó todo por nosotros, que Él dejó el cielo, dejó su reino para venir a buscarnos desesperadamente, para venir a abrazarnos, para venir a alcanzar nuestro corazón, para decir que cada uno de nosotros tenemos un propósito en Él. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y vamos a decirle que Él es nuestro Dios, que Él es el que hace todo posible. Hay una adoración que me encanta mucho y quiero que pues en esta mañana, mientras usted cierra ahí sus ojitos, entendamos lo bello que es Él y cómo Él nos ama realmente. Cómo Él nos ama. Entonces, mientras usted cierra ahí sus ojitos, podemos escuchar esta canción. ¿Qué? Gracias. 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 Bueno, mis niños, vamos a empezar entonces. Comencemos. ¿Cómo les fue? Vi algunos trabajos, realmente no he, todavía no he revisado cada uno de los trabajos porque sí estoy llena, llena, cibercolegios, creo que está lanzando una alerta roja de la cantidad de correos que tengo. Pero sí vi que, por ejemplo, Daniela, vi que otros compañeros me enviaron el trabajo que teníamos para el día de hoy. Bueno, ¿cómo les fue con eso? ¿Bien? Bueno, me alegra. Hoy vamos a ver un tema que es acerca de las referencias relativas y las referencias absolutas. Yo les voy a mostrar a ustedes mi pantalla para que podamos comprenderlo. Entonces, bueno, pero antes de comenzar con eso. Una pregunta antes de que comience. Sí, señor. ¿Quién me pregunta? Yo, Jenny. Jenny. Profe, en la nómina que teníamos que hacer, pues yo la mandé con el 4% que se le aplica a los empleados, ¿sí? Pero no sé si la nómina que estamos haciendo es de parte del empleado o de parte de la empresa porque de parte de la empresa se le aplica más. Pues yo lo hice con el 4%, pero no sé qué tipo de nómina estamos haciendo. Bueno, perfecto, sí. Realmente, ¿para qué? ¿Para mí hablas? ¿Para salud? Sí, señora, para salud. Y para pensión también. Para pensión y para salud es el 4% legal. Todavía en nuestro país no ha... O sea, cuando una empresa paga legal, es legal, te descuentan a ti como empleado el 4%. Porque recordemos que, pues, en realidad, para pensión y para salud se paga es el 12%, ¿no? Pero la empresa asume el 8% y usted como empleado únicamente paga el 4%. Entonces, sí, tienes toda la razón. Hasta ahorita esa es la norma vigente para nuestra nación. Gracias, Jenny. Gracias, sí, señora. Perfecto. Listo, chicos. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es algo relativo? ¿Qué es algo relativo? ¿Ustedes qué piensan que es algo relativo? ¿Que es solo por un tiempo? ¿Que es solo por un tiempo? Perfecto. ¿Que puede depender de algo o de alguien? ¿Que puede... mejor? Según la manera en que se le vea. Perfecto. Esa estuvo un poco más clara. ¿Que puede depender de algo o de alguien? Muy bien. Dependí. Muy bien. Me gustó esa. Estuvo mejor. Voy a compartirles mi pantalla para mirar que dentro del Excel también existen las partes de las referencias. Las referencias relativas son aquellas cuyas fórmulas cambiarán dependiendo de dónde vayamos a copiarlas. Las referencias absolutas son aquellas cuyas fórmulas no varían aunque se copien de una celda a otra. Listo. Esto está muy claro, pero... Supongamos que aquí tenemos un número... Vamos a hacer una lista aquí de numeritos. Rápidamente. ¿Listo? Aquí voy a agrandarlos como para que ustedes lo miren. ¿Listo? Ahora aquí voy a hacer, digamos, una suma. Entonces hagamos una suma entre estos dos números. Pregunta. Si yo arrastro la fórmula, ¿qué sucedería? Pensemos un momentico. Si al arrastrar yo esta fórmula, ¿qué pasa? O sea, miren la fórmula acá. Pues dan el resultado. Dan el resultado de... Aquí está sumando E6. O es de la columna izquierda más derecha. Y la suma de esos, el resultado. Si no la alarga, da el resultado. Vamos a mirar. Listo. ¿Aquí qué hizo él? Aquí yo le estaba dando la instrucción de E6 más F6, ¿cierto? Lo sumó. ¿Claro hasta ahí? Perfecto. Ahí él lo sumó. Listo. Al yo arrastrar la fórmula, ¿él qué hizo? ¿Qué hizo aquí? Aquí miremos que era E6 más F6. ¿Qué hizo él aquí ahora? Copió la fórmula, pero lo único que cambió fue el número de la columna y de la fila, ¿no? Sí, la ubicación. Exacto. Muy bien. Perfecto. Él lo que hizo fue cambiar la ubicación. Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos fórmulas relativas en Excel. Porque en el momento de arrastrarlas, su fórmula va a cambiar dependiendo el valor que ella tenga en las celdas. Entonces, noten que aquí estábamos sumando E6 más F6. Aquí ya al arrastrarla, él va a variar porque la posición, como nos decían, cambió inmediatamente. Aquí obviamente la fórmula va a cambiar porque la posición nuevamente cambia y aquí nuevamente cambia la posición. Ahora, ahí se me volvió relativa. Ya no hay nada que hacer. Pero si yo quiero empezar a fijar los valores, ¿cómo hago yo para fijar los valores de las celdas? Es decir, para que esos valores no me cambien, sino que siempre sean los mismos. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para que esos valores siempre sean los mismos y no me cambien? Resulta que hay una opción que se llama F4 en Excel. Y F4, miremos aquí en mi pantalla lo que va a ser. Con F4, ¿yo qué hago? Yo puedo inmovilizar el valor total que existe tanto en la fila como la columna o únicamente inmovilizar mi fila o únicamente inmovilizar la columna. Entonces, si yo inmovilizo el valor de F6, ¿ustedes qué creen que pasará? Arrastramos para mirar qué pasa. Arrastremos. Y qué fue lo que hizo, ¿cierto? Pensemos. Pensemos un ratito a ver qué fue lo que hizo. Analicemos. Noten que aquí, o sea, antiguamente recordemos que estaba así la fórmula. Y que era una fórmula de tipo relativa. Es decir, que si yo la arrastraba, la fórmula iba cambiando. Pero si yo empezaba a darle F4, 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 lo que iba a hacer es inmovilizar ese valor. ¿El valor de qué? ¿El que está contenido en qué parte? Yeshua. Ahí que estoy inmovilizando. El valor de F6. Perfecto, el valor de F6. Estamos inmovilizando el valor de F6. Y en ese orden de ideas, David Mora. En ese orden de ideas. Si yo estoy inmovilizando el valor de F6, analiza entonces qué pasa aquí. Se supone que por lógica, 5 más 9, ¿cuánto es? 14. 14. ¿Está bien entonces la operación? Porque no está sumando esos dos monedas. Entonces, ¿qué está haciendo? Está multiplicando con el F6. No. ¿A ese mismo valor se le está agregando el de 8? Miremos, miremos a ver. Miremos qué está haciendo. O sea, al valor que da de 5 más 9, le agrega el valor total de 4 más 8. O sea, 5 más 9 da 14 y le agrega el 12 total de arriba, ¿no? Sí, señora. Ahí lo que estamos haciendo es inmovilizando una serie de rangos. Entonces, miremos aquí esta hojita para que ustedes tengan en cuenta estos, para que lo anotemos o lo apuntemos en sus libretas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miremos, miremos cómo hacemos para convertir un valor que tiene a 1 en absoluto. Habíamos dicho que simplemente pulsando, por favor, no sé, coloque un valor X en su Excel. Coloque un valor X en su Excel, cualquiera, cualquier valor. Entonces, coloca cualquier, coloque cualquier valor. Y al colocar cualquier valor en el Excel, usted va a jugar con él pulsando F4 para inmovilizar ese valor. Recordemos que al hacer esto, al inmovilizarlo con los dos signos pesos, inmovilizamos totalmente el valor, tanto en su fila, tanto en su columna como en su fila. Cuando el signo pesos queda en la mitad, bloqueamos el número de la fila. Cuando el signo pesos queda al inicio, bloqueamos el número de la columna. O sea, el valor en su número de columna. Ahora yo les hago una pregunta. Ya. Dime. A mí mi computador F4 me habilita y me deshabilita el micrófono. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, colócale el signo pesos. Únicamente tú haces, cuando hagamos la operación, mira. Ah, ¿tú eres, tienes portátil? Sí, señora. Con la tecla, hay una tecla que dice FN. Entonces, oprimes esa FN y ahí sí pulsas F4. Si no te funciona, nos tocaría configurar la tecla FN. Que la FN activa las teclas de función. Entonces, por ejemplo, chicos. ¿Cuál va a ser el ejercicio o la tarea de hoy? Vamos a, la idea es multiplicar. Hacer las tablas de multiplicar. Aquí nos debería aparecer la tabla del 1, el resultado de la tabla del 2, el resultado de la tabla del 3, el resultado de la tabla del 4, del 5 y así sucesivamente hasta llegar hasta el 10. Entonces, pregunta. Danielita. Daniela Hernández. Una pregunta. Dime la fórmula para multiplicar aquí 1 por 1. No, profe, la verdad no me la sé. Pues simplemente colocas, si digamos vas a multiplicar un número X en Excel, ¿cómo haces? O sea, te están diciendo aquí, multiplica este por este. ¿Cómo haces? Selecciono los que, bueno, uno de los que estoy multiplicando. O sea, este. Y luego con el signo. Asterisco. Muy bien, Danielita. También. Muy bien. Y luego el otro por aquí voy a multiplicarlo. Perfecto. ¿Sí ves que sí sabías? Eso es. Perfecto. Sí sabías. Entonces, aquí nos dio la tabla, obviamente el 1 por 1. ¿Cierto que sí? Ahora pregunta. Si yo arrastro, ¿me dará la fórmula, me dará la multiplicación del 1? Santiago Hernández. ¿Tú qué dices? ¿Se me fue Santiago? No. Santiago, ¿tú qué opinas? Si yo arrastro, ¿ya me va a dar la tabla del 1? Es decir, 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. Acá me tiene que dar el resultado de la tabla, como tal. ¿Tú crees que si yo arrastro? Porque mira que aquí Daniel Hernández ya hizo perfecta la fórmula. ¿Tú crees que si yo arrastro, me va a dar la tabla del 1? Pues yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Listo. ¿Alguien opina diferente que Santiago? Depende. Si el resultado no lo han fijado, creo que no. O sea, seguiría dando los resultados de las otras tablas. Ok. ¿Probamos? ¿Qué pasó? No nos dio, ¿cierto? Muy bien. Era lo que nos decían. Si nosotros no fijamos los valores, pues no nos va a dar las tablas. ¿Cuál va a ser ahora la tarea de ustedes? Van a empezar a jugar con el F4. De tal forma que vamos a ir bloqueando los valores. Para mirar cuál va a ser la fórmula correcta que nos va a dar las tablas de multiplicar. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Eso es lo que nosotros llamamos en Excel, referencias absolutas y referencias relativas. Ahora, en la vida práctica, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si usted está realizando una nómina, suponga usted de 500 empleados, y resulta que usted tiene que fijar ciertos valores, como por ejemplo, hablábamos al principio de la salud, de la pensión. Entonces, imagínese usted qué jarto sería hacerle a esos 500 empleados las mismas fórmulas, sabiendo usted que usted puede fijar la salud y puede fijar la pensión, el valor de la salud y el valor de la pensión, y hacer la operación para todos los empleados. Entonces, ¿sí me hago entender, chicos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es una pregunta. ¿Tú vas a subir estas clases a YouTube? Sí, lo que pasa es que, bueno, las anteriores, mi computador se le quemó la OAR. Entonces, tuve un fallo y, sí, desafortunadamente no lo pude arreglar. Y, entonces, estoy, nuevamente, pero ya hoy, si Dios quiere, termino esto y subo este video para que ustedes lo tengan. Vale, pero. Listo. Dime, Sofía. Qué pena. Es que yo cuando voy a hacer multiplicación me aparece como un letrero que no me deja hacer la operación. ¿Me puedes compartir tu pantalla para mirar qué es? Estoy desde el celular, voy a voltear la cámara, ¿sí? Bueno. Se me apagó el computador, ahorita te mando una foto o algo así, ¿sí? Vale, listo, no hay libro. Para mirar el error y poderte, pues, asesorar bien por qué razón no te está dejando el Excel. Listo, chicos, entonces, ¿cuál es la idea? Voy a volver a compartir mi pantalla. La idea es que aquí ustedes, pues, coloquen acá estos números, estos otros números y ustedes aquí empiecen a investigar la fórmula que nos va a dar la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, empecemos a trabajar, por favor, en estos minuticos que nos quedan, empecemos a trabajar. Sobre todo en la pregunta. Sí, sí. El signo pesos, por ejemplo, para inmovilizar el valor, ¿dónde es que se pone al final de la fórmula? Mira, aquí está, aquí no sé si lo logras ver en esto. Recordemos que el signo pesos lo podemos colocar al inicio de la columna y al inicio de la fila. Lo podemos colocar en la mitad de la, tanto de la columna como de la fila y acá en esta ocasión al principio de la fila. Ahora bien, por ejemplo, ustedes están haciendo nuevamente la operación. Digamos, hagamos acá la operación. Este, ¿listo? Este, por, este. Entonces, ¿qué hago yo? Con el mouse, doy clic aquí en medio del valor de A2 y empiezo a jugar con el F4. Entonces digo, bueno, voy a probar con esta y voy a probar con esta forma a ver si me da. Pero si no quiero eso, entonces empiezo a jugar, a cambiarle la posición del signo pesos. ¿Es un poco más claro? ¿Sí? Sí, profe, dale, gracias. Bueno, a ti. Sí, señor. Vale. Sí, señor. Sí, David. Ya hice toda la tabla. Muy bien. Perfecto, David. Entonces, por favor, déjamela ahí. Yo voy a subir la tareita, digamos, esto que va a quedar como tarea. Y la enviamos. ¿Alguien más ya terminó? Sí, señor. La idea es que nosotros probemos, que empecemos a probar y empecemos a jugar con el signo pesos por un lado, con el signo pesos por el otro lado, a ver qué valor nos da. Yo sé que todos ustedes son muy inteligentes y podemos utilizar esta fórmula súper. Quizás les deje otro tallercito como para fijar la... ¿Cómo están de tareas? ¿Muchas tareas? Sí, Natalia. Uf, demasiadas. ¡Ah, caramba! Eso sí estuvo mejor, ese término. Bien, entonces, bueno, tratemos de hacer este ejercicio para poder mirar que nos funcionen las fórmulas relativas. Chicos, el señor me los bendiga mucho, que tengan un excelente tiempo. Las personas que aún faltan, por favor, ya estoy subiendo notas para que ustedes tengan presente las notas que también van, les hacen falta y van perdiendo. Bueno. Profe, una pregunta. Dime. ¿Recibiste la tarea de las dos Danielas o solo de una? De las dos Danielas. Es que no acordaba de Daniela Garzón, pero de las dos Danielas. Gracias, profe. Porque tuvo un problema el empeño.